Floricanto presenta El mundo había sido hecho por él, y sin embargo, el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él, clamando, a este me refería cuando dije, el que viene después de mí, tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Amén. Amén. Amén.